Bienvenidos al juego de ser un padre y obtener leche. ¡La simulación, amigos! Vamos a darle a jugar, sí. Es un padre que va a comprar leche para su hijo. Pero, amigos, este padre no regresará a su familia, al parecer. Dice, yo quiero leche para alimentar a mi hijo. Esta es mi familia, amigos. ¡Mi bebé! ¡Gugu! ¡Gugu! ¡Gaga! Leche. Tenemos que ir por leche. Pero no volveremos. No volveremos. ¿Por qué? ¡Mi familia! Bueno, no sé la verdad que son mi familia, pero yo me voy y ya no quiero volver con ellos. No sé, chicos, está muy raro esto, ¿eh? Consigue todas las insignias y todo A ver, hay muchos finales en este juego Yo ya salí de casa entonces ¿Pero puedo volver sin la leche? No Pues ni modo, miren, yo quería volver con mi familia Pero bueno, el juego me dice que no No vamos a volver por nuestra familia No voy a volver por mi hijo Y vamos a dejar a mi esposa solo con su hijo ¿Por qué? No sé, chicos Voy a comprar la leche Y luego me voy y me largo, amigos, ¿ok? Vamos a comprar la leche A ver si seguimos las reglas De comprar la leche y llevársela a mi hijo Sacaremos el final bueno, supongo, ¿no? Aquí estamos en la tienda, ¿ok? Y que suena bien rara la música de la tienda, amigo ¿Qué es esto, bro? Necesito una moneda para esto Ok Pues ni modo Vamos a hablarle a este compa, ¿ok? Tengo cero monedas ¿Quieres comprar propina? No, ¿cómo que comprar propina? A ver, yo quiero comprar la leche Aquí tenemos la leche, chicos, ¿ok? Sacamos la leche Entonces ya tengo la leche, amigo Aquí está Uy, se cayó Ya tiene sal Ah, ya, ya tenemos la leche Aquí voy con la leche Me largo, amigo No, jugémonos Me robé la leche Me robé la leche No la pagamos, chicos Y miren cómo la llevo aquí con una cuerda Vale, a ver ¿Qué pasa si le llevamos la leche a mi hijo? ¿Sacaré el final bueno? Supongo, ¿no? El juego de llevarle la leche al bebé A ver Sacaré el final bueno Mira, mira ¿Le dimos la leche? Leche Para mi bebé ¿Habré ganado? ¡Buen final! ¡Hemos sacado el primer final! Chicos, le llevamos la leche a mi bebé Perfecto, ok Lo más fácil del mundo, ok Pero hay más finales Por ejemplo El final de dejar a nuestra familia Vamos a ser malos ahora, ok Vale La familia me ha pedido que compre la leche Dice, consigue todos los finales Y los botes de basura para eliminar Ah, ya, ok Si tengo algún objeto Lo puedo eliminar en un bote de basura ¿Qué pasa si entramos a alguna otra casa, chicos? Vamos a investigar, eh Tal vez encontramos leche Necesito una llave verde para esto Oh, tal vez tenga que encontrar la llave verde Para abrir esta La habitación de aquí Uy, ¿qué pasa, chicos? Está sonando como Como feo, ¿no? O sea, suena Suena a que Algo muy malo Está pasando por aquí O tal vez es la música del negocio No lo sé, chicos Ah, miren ¿Qué es esto? Esto no es leche, bro ¿Qué pasa si le llevamos Esto a mi hijo? No lo sé, chicos Esta puerta Está cerrada también Está todo cerrado, eh Esta es otra tienda Bienvenido Aquí hay una llave, chicos La llave roja Wow Tengo cero de dinero, chicos Así que bueno No le puedo comprar nada a este, compa Pero ya sabemos que hay más cosas, eh O sea, hay otro tipo de tiendas Igual La de comestibles Y la tienda de objetos A ver Esta puerta no la puedo abrir tampoco, chicos Pero debemos encontrar la llave verde, eh Quiero ver qué hay en esa casa A ver Voy a llegar a mi casa con esto No es leche Pero ¿qué es? Creo que es como un detergente o algo así No me digas que van a pensar que es leche ¡Oh! Te traje detergente Y dije que es leche Dice Esto es Bloxiade ¿Por qué tú trajiste esto? Ah, lo lamento Me equivoqué Ok Sacaré Bloxiade final Botella del cielo Ok Sacamos el final de traer el El detergente o lo que sea No es detergente, no sé Pero es algo de limpieza O sea No ha servido Para sacar ningún final Bueno Sacamos el final Este Tenemos ya dos Así que vamos a por el tercero Me da un poco de miedo Andar aquí por la ciudad Ah, mira Una tijera, chicos Tenemos una tijera aquí, eh Y también, bueno La radio Además de ese objeto Que agarramos antes Hay una tijera ¿Para qué me servirá la tijera? ¡Oh, no, amigo! Pensé que había una pared O algo invisible Que siempre te ponen Como que no puedes pasar más Ahí ¿Qué? Ah, que es otro final El final de la muerte, amigo No Pobre niño Loco Su papá fue a por leche Y jamás regresó El final de la muerte Bien, chicos Ahora lo que voy a hacer Es ir por la leche Pero utilizar la tijera Ya que vimos que Se podía ocupar una tijera por ahí A lo mejor me puedo yo tomar la leche Brodis A ver Me llevo la leche Gracias, compa Cuesta cero pesos la leche O sea, aquí la leche es gratis Excelente, mis cracks Bueno, entonces yo me llevo mi leche Y me la voy a tomar aquí ¿Me la puedo tomar o no? No le llevo la leche a mi hijo Me voy de la casa Me largo Me voy de mi familia Me voy solo, chicos Me separo de todos ¿La pincho la tijera? A ver Ok Sí funcionó La caja de leche la abrimos, amigo ¡Me voy a tomar yo la leche! A ver Le di click, eh Ojo, cuidado ¿Qué pasó? Me voy a tomar la leche Y el niño No quiere leche Me tomé la leche yo, chicos Y listo Es el final Malévolo Final malo Te tomaste la leche Oh, ¿qué ha pasado, chicos? Este es el cuarto final ya, ¿no? Ya llevamos cuatro finales A ver, mira Voy a comprar alguna otra cosa Porque hay más objetos en la tienda, ¿no? Entonces, a lo mejor Si en vez de llevarme la leche Me llevo una soda A ver Tomamos la soda, chicos Gracias, compa No sé Este tipo creo que me da consejos O sea, supongo que si le doy dinero Pero tengo que gastar Robux Me va a decir algún consejo para sacar ¡Ay, no! ¿Qué pasó? La soda Se quedó atrapada No, amigo ¿Qué pasa con la soda? Vale, ahora sí Vamos a llevarle entonces la soda A mi hijo ¿Le gustará? Supongo, ¿no? Si en vez de leche le trajimos una Un refresco, una soda Lo que sea, amigo A ver si le gusta, bro Bueno, la señora no le va a gustar mucho ¡Sí! ¿Es un final bueno? ¡Les traje leche! ¿Pero qué? Dice que no ¿Qué no? Esto no es leche Y el bebé ¡Yay! El bebé está feliz ¡Wrong! Final del refresco No tiene good Ok ¿Cómo que no tiene good? Vamos a ver qué otro final podríamos sacar Porque en los comestibles podemos sacar soda y leche Pero ¿Habrá algún otro objeto? A ver, dice Fuera de stock Vale, esto fue lo que le dimos antes Tal vez Podamos Mira, es que aquí está soda Está tirada Ok Consejos No sé Lo de los consejos es que tengo que darle propina Mira, me metí en la tienda A mí Mira, ¿cómo me ve? Yo soy un empleado Espérate que tengo Ah, que yo también me transformo Me contrataron ¿Qué? Estoy trabajando en la tienda de comestibles, amigo También soy un empleado ¿Qué ha pasado, chicos? A ver, me llevo las leches ¿Me puedo llevar más leches? ¿A qué puedo tomar? ¡Todo de leches! Amigo, que siendo el empleado podemos agarrar Todas las leches Perfecto, chicos Me llevo todas las leches Para darle todas las leches a mi bebé A ver qué pasa, chicos Aunque también No sé si puedo entrar a otra habitación, loco Es que quiero entrar a otra puerta Mira, hay una pizza, chicos Ahí hay una pizza Y quiero la llave verde Pero no sé Debe ser un final interesante, amigo A ver Le vamos a llevar todas las leches Ya que me pidieron leche Le doy todas las leches, amigo Yo estoy de regreso Yo solo traje unas pocas leches Aquí Ok ¡Oh! ¡No! ¡Son muchas leches! ¿Qué pasó? El final de las leches, amigo Demasiado final Eso ha sido por llevar muchas leches Déjame ver qué pasa ahora Si en vez de tantas leches Llevamos un montón de sodas Ok Probemos llevar muchísimas sodas Es más Voy a intentar igual buscar la llave verde Que verdad que para Por ejemplo Aquí agarro una soda No puedo O sea, tengo que agarrar el Traje de empleado Y ahora sí agarro un montón de sodas Ok, chicos Llevamos aquí muchas sodas No sé cuánto es el máximo de sodas Que podemos llevar Pero bueno Aquí me llevo muchas sodas, bro ¡Ay, no, bro! El padre que fue por la leche Pero compró sodas A ver Regresamos ¿Y qué sucederá ahora, chicos? El final de las sodas Llegando con felicidad A la casa O sea, es que son sodas ¿No? ¿Qué pasó ahora? ¡Qué rayos! ¡Jame, jame, ja! ¡No! La señora Gá Es en serio ¡Mano mágica! Terminamos con la familia De tirarle tantas sodas Fue el ataque de las sodas ¡Uy, miren, amigos! Hay billetes aquí tirados ¡Perfecto! Ya tengo tres pesitos ¡Oh! Es verdad Entonces a lo mejor Puedo comprar algo Y sacar ahí algún otro final Porque no tenía dinero, chicos Estaba en cero pesos Estoy yo buscando la llave verde Y no la encuentro, ¿eh? ¡Ah, miren, chicos! Hay un señor aquí en esta casa En la casa de por acá Hay un señor dentro ¿Puedo...? No podemos entrar A lo mejor pueda traerle leche al señor Al caballero que está ahí, brodis Espérate Allá igual hay más cosas Ahora vamos a revisar Voy a ver qué pasa Si le llevamos una leche Al señor ese, a ver ¡Ah, espérate! Aquí hay más dinero, miren! ¡Oh! Me llevé el dinero de la tienda, amigos No sé cuánto dinero tengo en total Pero... Pero tenemos dinero Y hay... Atentos, había un teléfono Ahora lo vamos a utilizar también ¿Puedo llegar a esta casa? ¡Se puede entrar con la leche! ¿No? ¿Final? Le damos la leche al señor Hola, caballero... Hola, caballero Esta leche es para mi familia ¡No! ¡Se tomó la leche el caballero, amigo! Y se puso a bailar ¡No puede ser! Es el final más extraño, chicos ¡Y nos bailamos los dos ahora! ¿Qué es esto, crack? Ese ha sido el final del baile, mira El abuelo puede bailar con leche Ahora sí, chicos Es el momento de ver Si funciona el teléfono, ¿no? A ver No, no funciona Espera, dice Teléfono para llamar a Saul Goodman A ver, tal vez el teléfono me sirva Pero siendo empleado Ahí está Soy empleado, amigo Y ahora vamos a llamar No, no puedo llamar al teléfono ese, crack Pizza 0 de 8 ¡Ah! Hay que recolectar todos los pedazos de pizza Y ponerlos ahí, chicos Y mira, justo aquí hay un pedacito de pizza Vale, tenemos un pedacito de pizza Lo vamos a colocar Ya tenemos uno Faltan siete pedacitos Que hay que buscar, chicos Tiene que haber otro pedazo de pizza por acá No me digas que no ¿Qué es esto de arriba? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay algo oculto aquí, chicos A ver, ¿bajamos? Esto no me lo puedo creer, amigo, ¿eh? Y tenemos un pedazo de pizza O sea, podemos encontrar pizzas Para sacar otro final Pero ¿dónde estamos? En una oficina Oh, en la oficina Oh, my gosh ¡Hay una bóveda! ¿Qué? ¿Y qué es esto? Ay, no El sombrero cuesta mucho Robux Hay una bóveda aquí, chicos ¡Necesita la llave roja! No estoy seguro Pero creo que vi una llave En la... Ah, mira Hay un código ¡7300! Atentos Hay un código 7300 Y necesito una llave roja Chicos Creo haber visto esa llave roja En algún lado, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir ahora A buscarla Mira, hay un montón de leche, chicos ¿Y dónde rayos estamos aquí? Página en construcción ¿Qué es esto? Eh, el inodoro ¡Sacamos un final en el baño! ¿Es en serio? El final De... De que me quedé dormido en el baño Y no volví con la leche ¿Qué? No, no ¡Que me quedé dormido en el baño Y entré a los backrooms! No puede ser ¿Cómo así, amigo? ¿Qué es esto? Un enchufe Esta habitación está vacía ¡Uy! Tengo que intentar escapar Tal vez de esta habitación Para poder ganar ¿Qué monstruo aparecerá aquí? No, amigo ¿Por qué siempre tenían que poner los backrooms? Ay, no Esto me da mucho miedo Bueno, pero se supone que No debería haber nada El miedo es la creación de tu mente Por lo tanto Hay que creer que no va a aparecer nada, chicos Todo bien Esta habitación Vacía completamente No hay ninguna leche por aquí Se ve que este no va a ser el camino ¡Uy! Esto es laberinto Eso me pierdo aquí, chicos Pero supongo que la salida es como por acá ¿No? No, amigo ¿Sí? No, pues ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo se oscureció, chicos No veo nada Acabó mi sueño Me desperté O sea Seguramente Hay algún final ahí Pero no lo alcancé a Agarrar Un libro, chicos ¿Qué hago yo con este libro? Mr. Bean Pizza Party Atentos Hay cajas aquí No sé si no se puede abrir esto Pues nada, amigo Si aquí dice nada por aquí adentro Una moneda Ok, chicos Pues Yo creo Ay, mira Ahí está otro pedazo de De pizza Encontramos otra pizza, chicos Perfecto Entonces tenemos ya dos pizzas Y faltan más cosas No puedo agarrar algo más Otro libro Vale, parece que no se puede agarrar nada más Chicos, ya Son dos pedazos de pizza que hay aquí Y tal vez los otros pedacitos No tengo ni idea dónde van a estar Pero bueno Ahora tenemos que subir Y vamos a dejar el otro pedazo de pizza Chicos Lo de los backrooms Supongo que Tengo que tratar de encontrar la salida En un límite de tiempo Para que me den algún final, ¿no? Ahí no sé Me quedó atascada la cosa esta Eh, a ver Bajamos Y ahora Espérate Quiero subir Subimos, subimos, subimos No, se me quedó bullado todo, chicos Me quedé aquí volando Vale, ahora sí se supone Que tengo todo, chicos No sé para qué servirá el libro, eh A lo mejor es algo importante Pero bueno Vamos a poner La segunda pizza El segundo pedacito de pizza Ok Eh, tenemos dos pedacitos de pizza De ocho Y aquí hay otro libro, ¿no? Ya está subteniendo un libro Bueno, quién sabe Para qué es este libro Eh, creo que lo de la llave Aquí, mira Esa es la llave, amigo Esa es la llave roja Me la llevé, chicos Perfecto Ah, ah, ah Pensé que había que comprarla O hablar con el tipo Pero no, mira Ya tengo la llave roja Que es para abrir la bóveda Que está aquí abajo No puede ser Vamos a sacar un final, entonces Eh, bajamos Vamos a utilizar la llave En la bóveda, chicos Que está aquí en la oficina Aquí, ¿no? Vale Utilizamos Excelente Amigo Dinero Un montón de dinero En la bóveda Perfecto Hemos abierto la bóveda, chicos ¿Y para qué servirá El número S7300? Pensé que era para abrir La bóveda Pero no ¿Será para la computadora Tal vez? Oh, creo que no, chicos Agarré otra cosa Divorcio ¿Qué? Le voy a llevar a la señora El papel del divorcio A ver Ese ha de ser otro final, chicos Vamos a ir Mira, ya tengo Un libro extraño Y el papel del divorcio ¿Qué pasará? O sea, llevo dos cosas aquí A lo mejor va a tomar solo el libro O el papel del divorcio No sé qué sucederá A ver A ver, a ver, amigo ¡Ay, mira! Tomó el libro Dice Vamos a Meep City Interesante Pero, ¿y dónde está la leche? Ha tomado como que traje el libro Así que para la otra Vale Sacamos el final del libro Que le trajimos un libro al niño Pero La idea era que No vio el papel del divorcio Vamos a Buscar el papel del divorcio Chicos Miren, amigos Aquí vengo por la llave ¿Aquí no hay un pedacito de pizza, chicos? Parece que no Entonces, ¿dónde están? Son ocho pedacitos de pizza Y solo hemos encontrado dos Entonces, eso es para otro final Que hay que sacar Pero Son muchos pedazos de pizza Y no veo más Solo he visto dos Bueno, entonces Vengo con la llave, chicos El ascensor Ah, ok Estaba pisando el ascensor Si es cierto Tenemos que subirnos aquí al ascensor Entonces Supongo que va a ser el final del divorcio Amigo Qué mal final El final triste, bro Bueno, ¿para qué traje la llave? Si aquí está el papel del Ay, sí, es cierto Bueno, abramos la bóveda Ya que tenemos la llave Y me llevo el dinero Entonces así El compa se va a divorciar Pero va a tener mucho dinero Vale, se lleva Todo el dinero Y Me voy Me voy con el papel del divorcio Amigo Vamos a ver qué pasa Ay, no, se quedó Se quedó atascado el papel La señora no quiso ver el papel del divorcio En el final anterior, chicos Y lo traje Ah, no Que no se puede entrar con el papel del divorcio O sea, la señora no se quiere divorciar Juraba que el divorcio servía El papel este Pero no es Mira, aquí estaba el otro pedazo de pizza Que había visto, chicos Pero necesitamos la llave esa Bueno, pues entonces Tengo que ir con algún otro objeto Porque si este papel No funciona Pues Mira Podemos comprar la espada, ¿no? A ver Pero necesito el dinero Tengo 50 pesitos A ver Aquí este compa me va a dar pesitos Tengo ahora 53 A ver Fuera de stock Necesito 69 pesos Ah, espérate Aquí hay más Vale, tenemos 63 Mira, falta poco, ¿eh? Hay que encontrar una monedita más Para comprar la espada Y A lo mejor Puedo entrar a la casa con la espada, chicos No tengo ni la menor idea Pero Falta dinero Creo que por aquí había dinero Y me lo salté No me digas que no Mira, aquí Este Vale 5 pesitos más Yo creo que me faltan otros pesitos Locos Creo que me faltó Me faltó agarrar dinero en la bóveda Es que no pensé que iba a utilizar el dinero, chicos Por eso no lo había agarrado Pero bueno Ahora toca agarrar el dinero que me faltó Mira, aquí dejé Vale, creo que ya tenemos lo necesario para comprar La espada ¿Qué pasará con la espada, chicos? Ay, no Ay, no, amigo Algo malo sucederá con la espada De seguro Pero bueno Yo me voy con este papel de divorcio Que pensé que servía, chicos O sea Me voy con la espada y el papel de divorcio ¿Qué sucederá? Ahora lo vamos a descubrir Me voy a comprar entonces La espada ¡Ya la tenemos, chicos! ¡Oh, bro! ¿Qué pasará? Vamos a verlo? Voy a entrar a la casa con la espada Espérate, aquí había más dinero Miren Hay harto dinero aquí tirado ¿Por qué la gente tira dinero en esta ciudad? Hemos entrado entonces Para ver un nuevo final No ¡No! ¡Llega la policía! Amigo, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo el padre con la espada? Y con el papel de divorcio Final de la espada ¡No! Este es el final más sad Más extraño Y más agresivo del juego A ver, chicos He sacado Bueno, he visto un tutorial De lo de las pizzas Porque es el único final Que veo más o menos Además del divorcio Que no sé si De alguna u otra forma funcionará Encontré aquí Que creo que hay una pizza aquí ¿No? A ver, chicos Se supone Aquí No Ahí abajo Ahí está ¡Oh! Pero está súper abajo, chicos Miren Está aquí escondidísima Ahí está ¡Excelente! Agarramos una pizza Y... Bueno Necesito también, chicos El traje para agarrar más objetos Creo, ¿eh? Porque si no Es que no voy a poder agarrar más pizzas Loco Y bueno Hay más cosas interesantes Mira, espérate Me voy a poner el traje Vale Ya tenemos el traje Para agarrar más objetos Y la siguiente pizza Creo que... Ah, mira Por aquí Estaba la llave verde Oh, no Aquí hay una tijera ¿Y dónde está la llave verde, chicos? No lo sé Debería cortar Algo con esto A lo mejor Es que yo vi en el tutorial Que la llave estaba aquí, ¿eh? Pero hay solo una tijera A lo mejor Los objetos van cambiando De ubicación Entonces tengo que encontrar La llave verde Mira, a ver Aquí Aquí se ven cositas Bueno, no No se ve mucho, la verdad Mira, aquí arriba ¡Hola! Y no hay nada Vale Que cuesta subir aquí Y no había nada Espérate A ver Aquí Si subimos a esta zona Tal vez encontremos algo No, solo hay este Este objeto El Roblox Blade O como sea Chicos, no encuentro la llave verde A ver, chicos En teoría La llave debería estar aquí Tal vez me equivoqué Aquí Aquí está Mira Llave verde al fin Amigo Que era en esa zona Que estaba la llave verde Entonces Vale Si abrimos aquí Espérate Espérate Salgamos Y aquí tomo la segunda pizza Vale Y aquí arriba no hay nada Chicos Miren, en esta casa No hay nada más ¿Qué es este objeto? Cuesta 10.000 de dinero No puede ser Hay un montón de gorras Y hay algo escondido ahí Son juguetes Bueno, entonces Tengo dos pedacitos de pizza Y faltan seis Creo, chicos Que aquí en la tienda Según viera el tutorial Hay como algo secreto aquí No sé si hay que presionar algo Chicos De alguna manera Esto es como un piso O eso es lo que yo creo ¿Eh? Ah Aquí hay un botón ¿Vieron? Ahí está, chicos Había que presionar ese botón Y bajamos Tal como en la otra tienda A un pasadizo secreto Hemos desbloqueado una nueva zona, chicos Aquí está el otro pedacito de pizza Excelente, bro Mira, aquí está el número Para llamar a la pizza 03 de 03 de 2023 Y aquí hay más dinero aquí debajo No sé si habrá otra pizza por aquí, chicos Supongo que no, ¿eh? Así que bueno Tenemos tres pedacitos de pizza Y pues Picamos al botón Y Nos vamos De una vez entonces Voy a colocar estos tres pedacitos de pizza Ah Ahí está Uno Dos Y Tres Vale, tenemos tres de ocho Y por aquí está el otro pedacito de pizza, ¿no? Este Perfecto Entonces tenemos ya cuatro Falta la mitad, chicos Para sacar el final de la pizza Este compa tiene una pizza aquí debajo Aquí está, mira Perfecto Tenía otra pizza escondida Entonces ya tengo cinco pedacitos Faltan tres Y creo que los otros tres pedacitos de pizza están aquí abajo, ¿eh? Arriba Vale, tengo que subir esto Y luego nos metemos Sí, aquí abajo están los otros tres pedacitos Que yo recuerde Creo, ¿eh? Vamos a revisar, vamos a revisar, cracks Porque por aquí hay uno escondido Aquí, mira Vale, tenemos uno El otro estaba aquí Eh... Creo Aquí, mira Ahí hay otro Tenemos dos pedacitos de pizza Y el último Es el que yo había sacado de por acá Que está aquí escondido, mira Aquí lo tenemos Vamos, hay que agarrarlo, bro Que no puedo agarrarlo Ahí está ¡Perfecto! Son los últimos pedacitos de pizza ¿Qué pasa si rellenamos la pizza, chicos? Ahora lo vamos a descubrir Deja tu like Para ver qué final es este ¿Qué final más raro? Vamos a sacar, chicos Vamos, cuidado Eso, tenemos los tres pedacitos de pizza Todo perfecto, todo bien Y lo vamos a poner ahora Ahí vamos ¡Ah, que ya completamos la pizza, amigo! Vale Y tengo que llevarme la pizza ¿Pero a dónde? ¿Me tengo que llevar la pizza a la casa? No sé Yo supongo que vamos a sacar el final de la pizza Puede ser, chicos Vamos a ver Mira, en vez de llegar a la casa con leche Llegamos ¡Con una pizza! ¡El final de la pizza, amigo! Les traje una pizza para toda la familia Para que disfrutemos Hola, chicos Les traigo la pizza Yo no traje leche Pero yo tengo otra cosa Tengo algo Nosotros nos divertiremos ¡Sí! El final de la pizza El bebé está contento Y la familia también Mira Este final es un finalazo, eh El finalazo de la pizza, chicos ¡Final de la pizza! Y abajo dice Muy saludable Pues sí Claro que sí Amigos, al parecer Ahora No sé si pueda Pero Vi que hay un final De leche con chocolate No estoy seguro Si aquí me va a funcionar, chicos Es que Mira, mira, mira Que tenemos Entonces sí funciona, chicos Tenemos un martillo Que me va a servir Para poder Obtener la moneda Miren Aquí se supone Que hay cosas Necesito una moneda Para esto ¿Viste? Entonces tengo que agarrar También el traje De trabajador, chicos Y vamos a romper El vidrio Donde está la moneda Escondida Brodies A ver si sacamos El final De la leche Con chocolate La leche con chocolate Amigo A ver Mira Vamos a entrar aquí Por acá Mira Este es el vidrio Que tenemos que romper Luego a lo mejor No se puede romper El vidrio del pescado, eh No, creo que no se puede romper El vidrio del pescado Pero mira Hemos roto aquí Y sacamos La moneda ¿Vale? Tenemos la moneda Entonces Que me va a ayudar A poder Conseguir el chocolate Que le voy a poner A la leche Entonces Vamos a verlo Vamos a descubrirlo, chicos Subimos entonces Y aquí está la máquina Mira Esta es la máquina Donde necesitamos la moneda Entonces vamos a poner aquí La moneda ¡Excelente, chicos! A ver Vamos a sacar Uy, ¿qué le pasó al compa? Se cayó Sacamos Una Un chocolate, supongo Y tenemos que llevarnos La leche también Ok, entonces Me llevo estas tres cosas Me llevo estas tres cosas Tengo un montón de objetos Pero bueno Vamos a ver Si sirven Para sacar este final De la leche con chocolate Leche chocolatada Esa es la mejor leche, chicos Yo prefiero la leche con chocolate Que la leche sola Mira, mira, mira Atentos Vamos a mezclar los ingredientes Tenemos Leche con chocolate Este sí es el final Bueno, amigo Porque es un final saludable Bueno, no tanto Pero mejor Mejor que el de la pizza ¿No? Mira Leche con chocolate Yo traje leche con chocolate Eso es mejor Sí, amigo Claro que sí Mucho mejor La leche con chocolate Amigos Me falta el final De los backrooms ¿Se acuerdan Que habíamos ido A los backrooms? Pues ahora Me sé el camino En teoría No sé si me funcione Pero necesitamos Encontrar un objeto En el backroom Para poder llevárselo A mi familia Entonces tenemos Que ir al baño Y ahora Al dormir Apareceremos En los backrooms Tenemos que sacar Este final Sí o sí ¿Ok? Yo voy a sacar Todos los finales Deja tu like Y el de go Lo sacará a todos Miren El camino al parecer Es yendo a la derecha Yendo por acá Y luego seguir recto Pero Tampoco es que Aparezca nada Creo eh Así que no se asusten chicos Solo es una sala Con muchas habitaciones Y no va a pasar Absolutamente nada Entonces aquí ya llego Uy Yo me estoy confundiendo eh Si voy Si es por acá Si creo que es por acá Mira y aquí Giramos a la derecha Incluso antes había Yo había venido aquí eh Pero Pero no No quise Seguir avanzando Pensé que este No era el final Pero al parecer sí El camino es este Miren si seguimos El objeto Debería estar Justo a mi derecha A ver si no hay más cosas eh Hay una bóveda aquí El código era 7300 ¿No? I need a yellow key Ok Necesitamos la llave amarilla Vale Ese era el objeto Entonces Vale No tenía idea amigo Hay que buscar entonces Una llave amarilla Nada que ver Con lo que pensaban Yo pensaba que había Que agarrar un objeto Y ya Pero no Hay que buscar entonces Una llave amarilla No me servía Ir así como así Locos Pues ni modo amigos Tocaría sacar Mientras otro final Porque no puedo volver A entrar al back room No sé qué pasó Pero vamos a agarrar Por ejemplo Este dinerito Vamos a agarrar Todo el dinero que podamos ¿Qué rayos? Apareció alguien aquí ¿Pero qué es? ¿Qué persona es esta? ¿Qué rayos tiene en la cabeza? Dice Super Witches Brew ¿Qué es esto? Hay que conseguir 10 Super Witches Vale A ver En teoría Creo que Si le damos todo Creo que este es el final De la llave negra Vamos a intentarlo Antes necesito también La llave amarilla Para el back room Pero creo que la llave Está en el back room Pero no puedo ir A los back rooms Lo que necesito ahora Es A ver Creo que necesito la llave Espérate Vamos a agarrar un poco De dinero por acá Ok ya tenemos más pesitos Vamos a ir a buscar Más dinero Porque esas cosas Que me pide el chico Que está ahí tirado Necesito comprarlas Con dinero Entonces voy a ir A la bóveda Para Recuperar todo el dinero Que pueda Y luego vamos a ir A la casa verde De la llave verde Para que vean ustedes Lo que me salté Porque si Me salté algo chicos Me salté algo Muy interesante Y el código de aquí Nos va a servir Vamos a anotarlo El código es 5178 Ok Entonces 5178 Ya tenemos el código Apuntado 5178 Y vamos a abrir La bóveda Y sacar todo el dinero Que pueda Ok Aquí tenemos 10 20 30 Y 40 Pesitos No 50 Como 60 Ya Perfecto Entonces sacamos todo el dinero Que podamos Y ahora Vamos a irnos para arriba Chicos Ya tenemos anotado el código Porque ese código Me sirve para La casa que estaba ahí Que yo no vi que había Un computador Amigos Y para entrar al computador Necesitaba ese código Entonces ahora A ver si Si funciona el código Y podemos entrar a esa casa Quiero sacar este final Porque se ve un final Creo que este es el final definitivo No estoy seguro Pero parece que este es el final Definitivo El de la llave El de la llave negra Chicos No puedo agarrar este billete Chicos Que paso Ahí esta Si lo agarramos Perfecto Uy casi entro a la casa Quiero entrar a esta casa Miren chicos Aquí esta la computadora A ver Puedo sentarme aquí o no Ahí esta Vale El código Ven Ese es el código Que estaba ahí Es 5178 Excelente Si nos ha servido Y miren Uff Tenemos que comprar esto Eh Wage No se que Que es una Cerveza de brujas Y quiere 10 Y valen 50 pesitos Locos Pero entonces Para conseguir eso Es mejor Que obtengamos La impresora de dinero Además Hay aquí Un billete de avión Que seguramente Me va a ayudar A escapar de aquí Y irme de De la ciudad Tal vez sacamos otro final También ¿No? Entonces Vamos a sacar La impresora de dinero Esta Pero me faltan 20 pesitos 21 Así que Vamos a salir de aquí Chicos Y a buscar Si hay más dinero Por acá ¿No? Según yo aquí abajo Había más dinero Creo ¿Eh? No No estoy seguro No me acuerdo Parece que no ¿Eh? Bueno aquí hay un billete Pero Ahora solo me faltan 20 pesos Nada más Mira pues aquí mismo Donde está la compu Había Uno Dos Ok No hay más Ah mira Vale creo que No hay más chicos Si aquí hay otro Vale creo que ya tengo todo ¿Eh? Creo que ya tengo todo el dinero Para comprar la impresora Si miren Compramos la impresora No me lo puedo creer ¿Y dónde está la impresora chicos? Se supone que ya la compramos Atentos que aquí tenemos otro libro Pero ¿Serán los mismos libros? Este es un libro maldito al parecer ¿Eh? Oh my gosh Me llegó un paquete bro ¿Será esta La impresora de billetes? ¿O no? ¿Es o no la impresora de billetes chicos? Creo que si Pero está al revés Ahí está mira La dimos vuelta A ver le picamos al botón Dice Tiempo de impresión Cada tres segundos Ok Entonces Al parecer ahí está imprimiendo Pero solo da de a un pesito bro No me lo puedo creer O sea ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí esperando? Porque necesito ¿Cuánto? 50 para comprar una de esas Tengo 5 pesitos Necesito 50 para comprar Ese objeto Vale amigos Creo que Tengo 50 pesitos Mira me faltan Una No estoy seguro si ya tengo 50 o no Pero creo que sí ¿Eh? A ver Uy 49 Falta uno Falta un billete Vale mientras dejamos que la máquina siga trabajando Y voy a comprar entonces Esta cerveza Vamos a ver que pasa Ah pero es que todavía Entrega en curso O sea tengo que esperar a que llegue el objeto Mientras vamos agarrando más dinero chicos Y hay que esperar nada más Pero se supone que llegan una caja Ahí está mira Vale Tengo que agarrar Ahí está Tenemos el objeto entonces Vamos a ir a dárselo A la persona de aquí Aquí detrás Y a ver que sucede Aunque creo que eran 10 Oh no Si no hay que tener paciencia Pero mira A ver Vamos a dar el primero Ok Como que está despertando No sé chicos La verdad Pero voy a Voy a por el siguiente Aquí tenemos la segunda soda amigos Mira ahí se la está tomando Vale pues Ni modo Parece que hay que ir por 10 sodas ¿En serio? Son muchas Pero ya tengo mucho dinero Lo que si voy a ir de soda en soda Porque Y bueno Mientras imprime más dinero Porque miren Tengo como 300 pesos ¿No? Tengo 196 Vale Alcanzan 4 sodas más Voy a ir comprando una por una Y a ver que pasa Si llegamos a la décima soda Amigos me acabo de equivocar Y me tomé yo la soda Pero me hace ir más rápido La soda Lamentablemente me equivoqué Le di click Le di click a la soda Y me perdí Tengo que esperar ahora No sé cuánto tiempo más para comprar Me quedan Creo que necesito 3 sodas más Me faltaban solo 2 Y me tuve que tomar esa soda amigo Y bueno amigos Hemos llegado Al final ¿Por qué? Porque ya tengo La última soda O bueno Me faltan 5 pesitos Para la última soda En teoría Vamos a ver Miren Creo que tengo 47 Mira 47 Solo faltan 3 pesitos Y aquí están Aquí están chicos 1 2 y 3 Vale Vámonos amigo Compramos la última soda Y listo Me voy Ah no Tengo que esperar a que llegue la soda Y se la vamos a dar al chico Y este es el final definitivo En serio No sé qué va a pasar de ahora en adelante Pero bueno Yo simplemente voy a agarrar la soda Se la vamos a dar Y que sea lo que sea Pero llevo aquí un montón de rato Tuve que esperar a que salga todo ese dinero Para poder comprar las sodas Porque es que si no Así que para este final hay que tardarse mucho Los otros finales tardamos muy poco Pero este es uno de los finales más largos Porque es el último final Luego voy a sacar el de los backrooms Tranquilos Pero primero quiero ver Qué pasa con este final Que en teoría es el final definitivo A ver si lo logro sacar chicos Porque no sé qué más viene A ver Vamos a dar esto Ahí está chicos Se ha levantado Se ha despertado Luego de darle tantas sodas ¿Y a dónde va? Hay que seguir a este compa Recuerden que nosotros empezamos el juego Que teníamos que tener leche para nuestro bebé Y no sé qué tiene que ver esto Atentos Hay un botón ahí Miren Esto siempre estuvo ahí O lo acabo de ver ahora chicos Siempre estuvo ahí Ese botón amigo A ver ¡Oh! Nos vamos al subterráneo chicos ¿Qué es esto? Una sandía Ok Agarra la sandía Dice Gracias Usa esto Sígueme Ok ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer amigo? Yo tengo información Ok chicos Es como un detector dice O sea Tengo que buscar algo Dice ¿Tienes que usar el watermelon? Ok Pues nada Tengo que usar esto Para encontrar Tal vez la llave negra Que eso es lo que al final Estamos buscando ¿No? Hay un gato aquí ¿Eh? Este es un gato ¿No? Este gato siempre estuvo aquí chicos Bueno ni idea Eh Yo quiero la llave Se supone que el detector Va a empezar a como Decirme A avisarme cuando Encuentre La llave ¿Dónde está la llave? Aquí está sonando Ok No No amigo A lo mejor está por acá Por acá puede que esté Aquí está Me indica que está por aquí la llave ¿Será que está? Mira 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 Tal vez Me estoy acercando Me estoy alejando eh Está por aquí Aquí Lo detecta Aquí miren ¿What? Está enfrente Loco no veo la llave yo Ah aquí es esta La encontramos Tenemos la llave Tenemos la llave chicos La llave del final definitivo ¿Y dónde está el compa Que se la tengo que dar? Está por acá Oh my gosh Vale le damos la llave Excelente Ahora bien Ahora sígueme Ok no me voy a caer aquí eh No me quiero caer Porque ya saben que ahí es el final de la muerte Yo tengo acceso A la casa Ah la casa que nunca pudimos abrir Hay dos casas que no hemos abierto Y no sé si es esta o la de allá Vamos a ver cuál casa podemos abrir eh Estas dos casas son las que no hemos podido abrir Entonces ahora Oh my gosh ¿Qué es esto? Necesito que te sientes en el computador Oh my gosh El final hacker ¿Dónde entramos? ¿Qué es esto? ¿Es el final? Me voy al más allá Oh no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo? Oh no ¿Qué es esto cracks? Ok No me quiero caer Porque si me caigo Ah Que hay que subir por acá No Oh amigo Está difícil eh Está difícil Pero por lo menos me dan una oportunidad Hay que completar el obvio ¿Ok? Vale Es que me pongo nervioso Me pongo nervioso Porque realmente está difícil Ok chicos Perfecto Perfecto Llegué arriba No Ay Amigo Todo de nuevo No Todo lo que me costó llegar ahí Esta canción es súper épica eh No Uy Ay Loco Ya estoy llegando más rápido ahí Porque ya me lo estoy aprendiendo Pero Amigo es que mira Ahora pude llegar aquí Pero luego hay que dar un salto Y hay que dar justo aquí Oh my gosh Oh my gosh Y luego Vale 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 Amigo Y encima que todo se mueve ¿Quién inventó esto? Por favor ¿Quién inventó esto? Ok Después de Diez minutos Llegué aquí No que todo se cae Que todo se cae Oh my gosh Oh my gosh Chicos les juro que este se lo vi más difícil que juega en mi vida O sea Apenas es el inicio O sea No sé realmente Si podré Pero vamos bien Lento, lento Poco a poco Poco a poco Uy ahora Voy a dar un salto Vale Vale Chicos si me caigo aquí tengo que empezar todo de nuevo Y no saben lo que cuesta llegar aquí O sea nunca he llegado aquí la verdad Primera vez Primera vez Vale Vale Eh Supongo que es por aquí ¿no? Supongo que es por aquí Bajamos ¿Y ahora qué? ¿Qué rayos loco? ¿Qué? ¿Dónde es? Tenemos que subir de alguna manera Ok 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 Ay no Ay no Ay no Ay no Vale, 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 vale ¿Qué es esto? Hay que subir por aquí Ni modo Ahí vamos Ahí vamos No me quiero caer, no me quiero caer Por favor Chicos Esto está Hiper mega difícil No Vale, por acá Por acá, por acá, por acá Vamos raquete bien Ay no ¿Qué es eso de arriba? Lo están viendo Ay no Hay que saltar en puntitos ¿Qué es eso? Chicos Si me caigo Hasta ahí nada más llegamos ¿Eh? No Todo de nuevo hasta aquí Chicos Literalmente Este final No lo voy a poder sacar Porque sí Es imposible Te lo juro Te juro que busqué un tutorial Y vi que Alguien Me mandó el tutorial Y llegó hasta aquí O sea No sé qué pasa después Nadie Se lo ha pasado No sé si alguien Me ha sacado este final Pero Te lo juro que Que hasta aquí llegan Todos bro Mira incluso yo hice una estrategia aquí Que nada más es saltar Con la suerte Vale Ay me caigo Ay chicos Es que lo que más cuesta Es el inicio Pero después vienen cosas Que son más difíciles Así que ni modo chicos Vamos a dejar como que este final Es incógnito ¿Ok? No lo podemos sacar Me voy a lanzar aquí Al vacío Y lamentablemente Me quedo aquí atrapado O sea No hay de otra ¿Eh? Le va a dar a reiniciar personaje Porque creo Mira Final de la muerte Ok Saqué el final de la muerte Pero es que Chicos Les juro que era imposible A ver Aquí en la basura No habrá algo interesante Porque A ver No estoy seguro Pero Se supone que hay una crowbar O algo Para poder entrar a esta casa Porque Ya que entramos a todas las casas Quiero ver la última Por lo menos Y aquí necesito Y aquí necesito una crowbar Para poder abrir estas ventanas Ah mira Dice Tú no puedes Tomar esto ¿Cómo? Ah no Tal vez eso es de la basura Entonces nada que ver Pensé que era la crowbar Chicos No sé si puedo utilizar El martillo Para abrir esta casa De alguna manera Tal vez Bueno amigos Ni modo No supe cómo entrar Tampoco a la otra casa Pero lo que sí sé Es cómo sacar ahora El final De los backrooms Vamos a por ese final Yo sé que se puede chicos Creo que tengo que ir directamente A donde fui antes Pero Hay que conseguir la llave amarilla Que está en una habitación De al lado ¿Ok? Así que nos concentramos Y seguimos el camino De antes Que es todo recto por aquí Y luego A la derecha Eh No sé si A lo mejor En los backrooms Habrá algún otro final chicos Pero El de abrir Esa bóveda amarilla Es el que El que sé Porque Según yo No hay más Así que vamos chicos Nos concentramos al 100% Por favor Hemos sacado muchos finales El final de antes Fue fail Yo lo sé chicos No pudimos Pero bueno Nos concentramos Mira aquí Aquí es donde está la llave amarilla Perfecto Perfecto Tenemos la llave amarilla Ahí está La tenemos Ya la tenemos Entonces ahora con esta llave Vamos a abrir la bóveda A ver qué sacamos chicos Nos volveremos multimillonarios Sacaremos el final De los backrooms Es lo que vamos a descubrir Mira por acá ¿no? Ahí está Tenemos la bóveda amigos Tenemos la bóveda Oh my gosh Oh ¿Cuánto dinero hay aquí amigo? Uy Alcancé a agarrar todo eh Creo No sé O sea Solo es para agarrar dinero No era un final chicos No puede ser Agarré todo el dinero Pero Mira aquí hay más dinero No sé si lo pueda No lo alcanzo a agarrar chicos Creo que no se puede alcanzar A agarrar ese dinero Pero bueno a ver Voy a regresar a casa tal vez De mi hijo Con el dinero Y así somos multimillonarios O ¿Quién sabe chicos? ¿Qué sucederá? Pero no sé O sea Me hice un poco más millonario Pero pensé que iba a haber otro final chicos Hemos entrado a todas las casas Menos a esta O sea No me dejan entrar a la casa sin nada chicos Lo que voy a hacer con todo el dinero que tengo chicos Es comprar la bomba Ok Vamos a hacer explotar todo Este va a ser mi final definitivo Ok Vamos a usar la bomba Voy a ir donde mi familia Y que sea lo que sea amigo Que pase lo que pase ¿Qué va a pasar con la bomba? Todo va a explotar Yo lo sé chicos Va a explotar el mundo, el planeta Este es el final definitivo de este juego Vamos que sí chicos Porque el otro era imposible A ver ¿Explotará la casa? Atentos eh Se encendió la bomba Pues ¿Por qué encendemos la bomba? Con toda la familia Explotó la casa Destruvió toda la casa No me importa nada amigo Así fue el final Fui por leche Y exploté la casa amigo Kabum Dego boom Pues así está Deja tu like para más Mira Bumi ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un boomie como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal No se realicen como nosotros Escribirte al canal ¡Gracias!